Valentina, muchísimas gracias. Y hoy de nuevo los empleados de la justicia entraron en asamblea permanente. Dicen que no tienen como trabajar, que todas las investigaciones están paradas. Por eso no avanzan en los procesos de gran importancia. Dicen los fiscales que no tienen personal de apoyo que les ayude a avanzar en el sinnúmero de procesos que les toca estudiar, analizar y fallar. Por ejemplo, yo voy a cumplir casi tres años sin policía judicial, asumiendo una carga altísima de procesos, con procesos muy complejos, muy delicados y que tenemos que darle una respuesta a la comunidad. Aseguran que cerrar los despachos de jueces y fiscales es la única alternativa que les queda para evitar el represamiento de más procesos que se quedarán archivados por falta de personal. La policía judicial es esencial en el sistema acusatorio. Si yo no tengo un investigador para mi despacho, no puedo realizar las investigaciones como corresponde. Ellos son los que hacen las labores de campo, salen a la calle, adelantan las averiguaciones penales correspondientes. Si yo no tengo policía judicial, sencillamente no puedo realizar y no puedo responderle a la ciudadanía que está reclamando justicia en Cali. En Cali, por ejemplo, los jueces de ejecución de penas encargados de decidir la suerte de los sindicados son escasos. De ahí que las inspecciones de policía sigan atiborradas y los agentes terminen haciendo el papel de carceleros. Y nos hemos visto abocados a sacar esas patrullas de vigilancia de que corresponde a la seguridad ciudadana de los barrios de Cali y de su área metropolitana para sacarlos y dejarlos directamente responsables de estas personas que están capturadas en la estación. Entonces hablamos casi de tres a seis policías que salen del modelo para poder hacer esas custodias.